Cavalía, no me digas nada y no me digas más balada Voy haciendo ti y dame la tienda No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada y el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tu mano fría como la lluvia Que gotas gotas fueron esfriando Mi gente deseó y mi bien Lluvia, me sufrió como la lluvia Que gotas gotas fueron esfriando Mi gente deseó y mi bien Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que cantar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tú Que no me trate como tú Ni que me ame como tú No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada y márchate Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tu mano fría como la lluvia Que gotas gotas fueron esfriando Mi gente deseó y mi bien Lluvia, tu beso frío como la lluvia Que día a día fueron esfriando Mi gente deseó y mi bien Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Que me ame como tú Nunca amará Lluvia, tu beso frío como la lluvia Mi ambición fue poseerte y quererte Sí, sí, con mi natura de amarte Lluvia, tu mano fría como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte Amarte y amarte Tus besos fríos como la lluvia Quisiera tenerte abierta como este plátano Que me estoy comiendo acá ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Echale mantequilla! Quisiera la Isabel de Barrio ¡eh, eh! ¡Fégase el queso! ¡Dale! ¡Sigue con la horada eso! ¡Ya, ya! ¡Ah! No me ladres más, cálmate